Hola felinas, bienvenidas nuevamente a su canal Diamantes y Tacones. Les quiero dar la bienvenida a este nuevo día, porque como saben estaba un poco perdida y es que muchos saben que estaba en la ciudad de Nueva York visitando a mi familia. La pasé fenomenal, conocí mis sobrinitos que no los conocía y estoy súper, súper, súper feliz y a la vez triste de haberlos dejado. Bueno, hoy les tengo un look inspirado en Beyoncé. Sí, ya estaba en la ciudad de Nueva York, estaba un poco New Yorkina y me inspiré en esa gran artista, gran estrella que muchos queremos. Sin ir con más preámbulos, les dejo con el look, espero que les guste y advertencia, es inspirado, no pretengo parecerme absolutamente a nadie. Tengo mi propia personalidad, soy muy diferente a muchas personas, igual a otras, pero soy panterita gitana. Así que muchas gracias, espero les guste. Gracias. 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 Gracias.